¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Guiringo, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Adventure Escape Mysteries, Casos Caninos o Canin Cases. En este video vamos a jugar el capítulo 1 que vamos a empezar a jugar inmediatamente. Bien, capítulo 1. Ponemos a jugar, esperamos a que cargue como siempre, y ahí arranca. Aparece una chica que se llama Alex y dice, esto sí que es vida, nitro holgazaner y comer pizza de desayuno. ¿De desayuno? Pero si es casi mediodía, Alex. Para la mayoría de los humanos, eso es el almuerzo. Uf, tienes razón. Nos hemos perdido los programas de tertulias de por la mañana. Bueno, mientras no nos saltemos el paseo de la tarde. Claro que no, compi, seguro que nos vienen bien, que nos viene bien un poco de aire fresco. Y tanto, la oficina está empezando a llenarse de polvo, ya me está afectando el olfato. Ya lo sé, luego la limpio o mañana. Uy, te está sonando el teléfono. Parece que está debajo de la montaña de ropa sucia de tu habitación. Voy a cogerlo, ahora vengo. Espero que no salgamos pronto. No me gusta quedarme en casa todo el día, hecho de menos ser un perro con curro. El padre de Alex Mateo siempre me tenía despierto hasta el amanecer investigando casos. Ay, qué bien, ya vuelve Alex. Nitro, acabo de hablar con la mismísima Estela Watson, la supermodelo. Su agente y ella están de camino para proponerles un caso. Llegan en 10 minutos, menudo panorama. Este sitio es un desastre y... No te agobies, es una noticia fantástica. Ve a vestirte mientras yo recojo la habitación y me pongo a mi equipo. Bien pensado, cuando te vean con esas pintas tan profesionales, seguro que nos contratan. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer. Acá encontramos una foto. Alex está comiendo mucha pizza últimamente. Siempre me da un par de lonchas de pepperoni. Ojalá me dejara comerme una pizza entera, pero dice que el queso me sentaría mal. Por ahora voy a dejar la caja aquí, que huele muy bien. Bueno, acá vemos que hay una mochila. Dice, a una de las correas de mi mochila le falta una hebilla. Me gusta este espejo, me favorece la luz que hay aquí. Los de la foto de la esquina somos Mateo y yo. Jo, cómo lo echamos de menos. No sé si Alex estará a la altura de convertirse en investigadora, pero habrá que darle una oportunidad. Para ponerme guapo, para los clientes, necesito la mochila, el pañuelo y la placa. Bueno, tenemos que ponernos el pañuelo, la mochila y la placa. Y acá hay un lápiz. Que lo conseguimos. Bueno, a ver qué tenemos. Acá hay una caja que tiene unos animales, pero no sabemos qué hay que hacer, así que nada. Acá hay un maletín que hay que poner una secuencia numérica, que también desconocemos, así que por ahora nada. Unos palillos. Usar palillos con las patas no es muy fácil que digamos, pero me los voy a guardar por si me hicieran falta. Voy a limpiar estos envases a lametones y los tiro a la basura. Bien. Dice, sitio hombre del año, investigador Mateo Torres, que está con el perro. Acá dice, hay una mancha enorme en el papel. Acá usamos el lápiz. Dice, a mi monete más olvidadizo. Bueno, vamos a ver qué dice primero. Un mensaje secreto. Alex va a pensar que soy un buen chico cuando le diga lo que he encontrado. Y dice, a mi monete más olvidadizo. Son animales de granja, del más grande al más pequeño. Un beso, papá. Bien. Eso es la pista para la caja. Oye, Alex, ¿puedes venir un momentito? ¿Qué pasa, Nitro? Anda, mira qué. Mira lo que has encontrado. ¿Necesitas que te lo lea? Sí, por favor. Dice, son animales de granja, del más grande al más pequeño. No sé qué significa. Vamos a ver qué hay acá. Acá encontramos una rueda. La comunidad llora a la muerte del héroe local, Mateo Torres, investigador de las estrellas. Y acá vemos que está cerrado. Hay una cerradura. Lo importante es esto. Animales de granja, del más grande al más pequeño. Y esto nos va a servir acá. Animales de granja. Estos son de zoológico. El elefante y la jiranfa no van porque no son de granja. De granja el más grande es el caballo. Sigue la vaca. Sigue el chancho. O cerdo. Después la cabra. Y por último la gallina. Puzzle completado. Se abre esta caja. Dice, allá vamos. Y acá adentro hay una hebilla. Esta hebilla nos va a servir acá. Dice, estupendo. He conseguido poner la hebilla. No es tarea fácil para un perro. Tenemos la mochila. Vamos a ver qué hay acá. Dice, esta es la casa de mi amigo. Es un ratón. A veces es un poco gruñón. Pero aún así me gusta. Un momento. Ese es mi pañuelo. Me lo ha robado. Aparece el ratón. Y dice, eh, quita las zarpas de la puerta de mi casa. Uy, perdona. Debería haber llamado. ¿Me devuelves mi pañuelo rojo? ¿Te refieres a mi manta? No va a poder ser. Me ayuda a mantenerme calentito. Pero es mi pañuelo especial. Me lo pongo para trabajar. Alex y yo tenemos un nuevo caso. Y, calla, no necesito que me cuentes todo el rollo. Si me traes un trozo de la pizza de pepperoni que llevo oliendo todo el día, te lo devuelvo. Pero Alex se la ha comido entera. Pues sigue oliendo pepperoni. Tiene que haber sobras en alguna parte. Bueno, tenemos que conseguirle. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿El queso? El chocolate, pero con un poco de pizza de pepperoni me conformo. Bueno, tenemos que conseguirle. Y vemos que la caja emana olor. Así que venimos acá. Y aparece un minijuego. Dice, percibo muchos olores flotando por la habitación. A ver si encuentro un trozo de pizza de pepperoni para el ratón. Instrucciones. Mueve a nitro por la habitación. Cuando se tope con un segmento del camino, se cambiará de posición con él. Crea un rastro de olor continuo que utilice todos los segmentos del camino. Bueno, ya nos indicó lo que tenemos que hacer. Hay que crear un rastro continuo. Así que ponemos esto acá. Acá tendría que ir. Bueno, más o menos viene. Vamos a pegar la vuelta por acá. Esta la tenemos que traer acá. Y esta acá. Y listo. No es muy difícil, pero es... Como un trabajito. Ahí está. Y creo que es el... Huzle completado. La verdad que fue bastante fácil. Bien, ya he localizado el trozo de pizza de pepperoni. Tenemos el pepperoni. Así que vamos a ver al ratón para darle el pepperoni. Ahí lo tenés. Anda, esto sí que es un buen trozo. Bien chorreante de grasa. Gracias. No hay de qué. ¿Me devuelves mi pañuelo? Claro, puedes cogerlo. Ya están en la cocina disfrutando del banquete. Pero no llego. ¿Puedes acercármelo? No, me temo que tengo las patas demasiado grasientas. Tendrás que cogerlo tú. Buena suerte. Se va. Y bueno, para cogerlo usamos los palillos. Ahí está. Tenemos el pañuelo. Menos mal que he conseguido recuperar mi pañuelo. Tengo que mirarme en el espejo para ponérmelo bien. Vamos a ir al espejo. Venimos acá. Vamos a colocar el pañuelo y la mochila. El pañuelo huele a ratón, pero tampoco me molesta. La mochila. La mochila sigue quedándome perfecta. Estoy estupendamente, pero no me siento yo mismo hasta que llevo mi pañuelo, mi placa y mi mochila. Falta la placa. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la placa? ¿Dónde vamos a encontrar la placa? Dice, qué bonita foto de Alex y su padre. Yo ni siquiera había nacido en ese momento. Bueno, venimos por acá. Acá tenemos una estrellita. Vamos a poner esta rueda acá. Corremos esto. La rueda ha encajado justo en su sitio. Ponemos esto acá. Subimos por acá. Tenemos una foto y una llave. Bien, con la llave vamos a abrir acá. Tenemos otra foto más. Y acá tenemos una más. Y con la foto vamos a conseguir el número acá. Esto es un número de cinco cifras. Tenemos cuatro fotos y hay una ya, así que creo que ya están todas. Ponemos estas fotos acá. Bien. Dice, esas son todas las fotos que hay, pero parece que están desordenadas. Tengo que ordenarlas de más antigua a más reciente. La más antigua es esta que ni siquiera había nacido. Después. Acá está esta nena chiquita. Supongo que este irá acá porque el perro es más jovencito. Y ahí está. Puzzle completado. Bien. Nos dice, parece que así está bien. ¿Qué recuerdos de tantos años? Bueno, y acá tenemos referencias numéricas. Acá es un cuatro, son cuatro velas. Acá tenemos tres pelotas. Acá tenemos un uno, un premio. Acá tenemos cinco medallas. Y acá tenemos dos, cuatro, siete flores. Entonces sería cuatro, tres, uno, cinco, siete. Es el número que vamos a poner acá claramente. Cuatro, tres, uno, cinco, siete. Puzzle completado. A ver qué nos da. Dice, eso es. Creo que ya veo mi placa. Conseguimos la placa. Ya tengo mi placa especial. Mateo siempre me la ponía en el pañuelo cuando estábamos en investigación. Venimos acá. Y colocamos la placa en el pañuelo. Y ya estábamos. Llevar una placa. Llevar placa es una buena manera de parecer a alguien importante. Bueno, bueno, esto ya es otra cosa. Alex ya está bajando. Madre mía, cómo la he echado de menos. Pero mírate, Nitro, ya estás todo equipado. Y has dejado la oficina bien ordenada. Tú también tienes mucho mejor aspecto. Oye, oigo pasos acercándose. Parecen de tacones altos. Voy a abrirles. Bonita oficina. Tiene un toque clásico. Me gusta. ¿Está el investigador Torres listo para atendernos? Nos han dicho que es el mejor de la ciudad. Sí, era el mejor, pero murió hace unos meses. Soy su hija, Alex. Lo siento mucho. Si él lo no tenía, ni idea. No pasa nada. Mi padre me dejó el negocio. Me encantaría ocuparme de tu caso. Me temo que no va a ser posible. Necesitamos a alguien con más experiencia. Os aseguro que puedo ocuparme de ellos. Siempre ayudaba a mi padre y... Es un caso importante. El ayudante de Estela desapareció hace dos días. No podemos contratar a una aficionada. Un momento, Frederick. Dale una oportunidad a la chica. Puede que la perspectiva de una mujer joven sea justo a lo que necesitamos para encontrar a Emily. Y mira a su perro. Parece inteligente. ¿No crees? ¡Guau! Bueno, sé que no sirve de nada discutir contigo, Estela. Muy bien. Necesitamos que el investigador Alex se ponga manos a la obra de inmediato. Sin Emily estoy perdida. Lleva alrededor de un año siéndome ayudante. Es estupenda. ¿Dónde la viste por la última vez? Se marchó de casa de Estela el lunes por la noche y no se presentó al día siguiente a trabajar. O para trabajar. No es típico de ella. Iba a ayudarme con los accesorios para una sesión de fotos que tenía por la tarde. No responde al teléfono y nadie la ha visto en la residencia de la universidad. Empecemos la investigación en tu casa, Estela. Vamos a ponernos patas a la obra. Bueno, cambia la escena. Ahora seguramente vamos a ir a la casa. Hola, ¿tú eres la investigadora? Sí, Estela te avisó que me pasaría por aquí. Sí, pero no me dijo nada del perro. No te preocupes. Nitro se porta muy bien. Es mi compañero. Bueno, Nitro no dice nada. Pero acabo de limpiarlo todo. A Estela no le va a hacer gracia que haya pelo por todas partes. No será un problema. Nos mantendremos alejados de los muebles y no ensuciaremos nada. Os recomiendo que también os mantengáis alejados de la gata. No es muy amistosa que digamos. Gracias por el aviso. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Demi? Hace dos días. Terminó su turno como siempre y se fue. ¿Has notado algo inusual en ella últimamente? Siempre se comporta de forma extraña, pero parece que es su naturaleza. Entiendo. Vamos a echar un vistazo si no te importa. Supongo que no queda otra. Si Estela os ha dado permiso, pero no desordenéis, por favor. Bueno, vamos a revisar. Acá está el gato. Dice, fuu, mantén las distancias. No estoy acostumbrada al hedor del aliento perruno. Pero hoy me huele bien, huele a peperoni. ¿Cómo te llamas? Chanel, como el perfume. Una vez Alex, me dio un baño perfumado. Fue horrible. Tuve que restregarme por el césped para quitarme el olor. Y bien, durante cuánto tiempo voy a tener que soportar tu presencia. Solo hasta que encuentre algo interesante sobre Emily. No es tan interesante. Es solo una más de mis sirvientes. ¿Notaste algo sospechoso la otra noche cuando se marchó? Ahora que lo hice, sí. Estaba atareada, afilándome las garras en el nuevo Chais Long. Y, de repente, escuché a Emily y a Estela discutiendo. Emily salió corriendo tan rápido que hasta se dejó aquí la mochila. Interesante. Gracias por la información. Si se te ocurre algo más, avísame. Bueno. Acá hay un pájaro. Dice, la caja está cerrada con llave. Veamos que tenemos estos botones. Que no sabemos qué son o en qué orden los tenemos que tocar. Pero para eso tenemos una pista acá mismo. Acá está la señora. Me pregunta cómo debe ser tener fotos enormes de ti misma por toda la casa. Esta de aquí es una preciosidad, ¿no crees? Bueno. Y acá tenemos la pista. Vemos que tiene. Este rubí, uno solo. Acá los aros, que son como gotas de zafiro, tiene dos. Tres pulseras. Y el collar con flores tiene cuatro flores. Entonces va. Primero el rubí, que es un rombo. Después las gotas, que son dos. Después el anillo o pulsera, que son tres. Y por último las flores, que son cuatro. Entonces, era. Primero este, segundo este, tercero este y cuarto este. Y puzzle completado. Conseguimos un silbato. Bien. Dice, ¿qué haces en esa mesa? Estoy ocupado preparando la comida de la gata. No es tarea fácil. Es muy tiquismisquis. La puerta está cerrada con llave. Pero al patio podemos acceder. Dice, qué bonitas vistas. Alex sigue ocupada dentro de la casa. Así que voy a inspeccionar esta zona. Acá vemos que hay un croissant. Qué rico. Espero que nadie eche en falta ese croissant. Y conseguimos un plato. En realidad dice placa, pero es un plato. Dice, el agua no llega a la fuente para pájaros. Acá tenemos una llave inglesa. Con esta llave inglesa vamos a desatornillar acá. Acá dice, ahí adentro hay una mochila. A lo mejor es la de Emily. Me pregunto si el mayordomo nos dejará abrir el armario para cogerla. No se pierde nada por preguntar. Vamos a ir a ver al mayordomo. Perdona, Timote. ¿Te importaría decirme qué hay detrás de esas puertas negras de cristal? Es el armario en el que guardo los manteles. Y la mejor vajilla de porcelana. Y de cristal de Estela. ¿Podemos echar un vistazo rápido? Me temo que tendréis que hablarlo con Estela. Es un territorio prohibido para las visitas. Desde que su tío entró y lo rompió todo un día que iba un poco perjudicado. Bueno, y se corre. Alex, creo que podemos colarnos por el balcón. Pero el mayordomo se va a dar cuenta. Si te quedas aquí y lo distraes, no. Busca un tema del que le guste hablar. Vale, lo intentaré. Timothy, ¿cómo es trabajar para una supermodela mundialmente famosa? Es el trabajo de mis sueños, la verdad. Es un honor trabajar para una mujer tan bella tanto por fuera como por dentro. Parece que haces un trabajo excelente. Tienes suerte de contar contigo. Estoy muy orgulloso de mi trabajo. No hay mayor recompensa que ver la preciosa sonrisa de Estela. Bueno, acá hay comida. Madre mía, menudo banquete. Podría zamparme todo esto de una sentada, pero no quiero meterme en líos. Oye, gata, ya está aquí tu comida. ¿A qué esperas para comértela? El mayordomo no ha terminado de preparármela como debe ser. ¿En serio? Sí, tú comerás, pienso, y cualquier resto que toque el suelo. Pero algunas somos así. Si termino de preparármela, ¿vendrás a la mesa a comerla? A lo mejor, pero que no se te caiga ni un pelo en mi cabello. Bueno, faltan dos placas. Así que, por ahora nada. Venimos acá. Ponemos el pájaro acá. En la fuente. Ahí está. Dice, no ha venido ningún pájaro. Y eso porque no hay agua en la fuente. El siluato de pájaro no llama la atención de ningún ave. Entonces tenemos que arreglar acá. Estas tuberías están hechas un desastre. No soy fontanero, pero voy a intentar colocarlas bien. Bien. Conecta la tubería rosa y la tubería morada con el extremo de su color del fragmento de tubería del centro. Toca una tubería gris para rotarla. Toca dos tuberías doradas para cambiarlas de sitio. Bien. No tienes que usar todas las tuberías. Mientras las tuberías rosa y la tubería morada estén bien conectadas, el agua fluirá. Bueno, tenemos que conectar la morada con lo morado y la rosa con lo rosa. Puedo cambiar las doradas y las brisas y las puedo mover. Es caro. No. Hacemos así. Taaa. Nunca va a clave. Taa. 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 a ver, ahí tenemos violeta con violeta ahí parece que a 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